Amigo televidente, es momento de hablar de los operativos que desarrollan las autoridades de la Policía Nacional Civil en conjunto con el Ministerio Público. Vean las imágenes que tenemos a continuación porque se trata de una capturada, una presunta marera sindicada de conspiración o por asesinato. Sin embargo, escucha bien los antecedentes porque esta mujer ha sido detenida en el año 2020 y también en el año 2021 por el mismo delito. Según lo que detalló la Policía Nacional Civil, este fue parte del resultado de los operativos que realizaron en la mañana de este sábado. Y también se conoce que este operativo se llevó a cabo en la zona 18, en la colonia San Rafael 1, donde se reporta esta persona que usted ve en pantalla. Se trata de Gema Izabo Ochoa Mauricio, de 21 años, quien fue capturada por los delitos de conspiración o para asesinato. Es parte de la información que ya reporta las autoridades de la Policía Nacional Civil junto con el Ministerio Público. Gracias.